¡No! ¡No! Sí, señor, lo tenemos. Estimamos al acusado culpable. ¡Usted lo hizo! ¡Usted, dígaselo! ¡Rancliff! ¡Usted lo hizo, Radcliff! Bien, siempre me he preguntado qué hace un hombre después de condenar a otro a cadena perpetua. ¿Toma una taza de té? ¿Va a la iglesia? El juicio fue hace seis años y el asalto, cinco. De manera que la carta fue escrita un año después del juicio. Y digo yo, si el chantajista lo sabía, ¿por qué esperó tanto? Si sabía que yo era un ladrón y un asesino, puedo creerlo. Llevamos muchos años casados y conocemos bien todas y cada una de nuestras reacciones. ¿Crees que una mujer puede estar junto a un hombre, convivir con él y no darse cuenta de que vive con un asesino? Sabemos que había por lo menos tres personas en el edificio. Usted, el difunto y Donald Heath. Dígales la verdad por lo que más quiera. ¡Dígaselo! Usted sabe que no fui yo. Tú también sabes que es cierto. Silencio, por favor. Yo no fui. ¡Dígaselo!